Buen día, 8 en punto de la mañana, que rico me llegó el cafecito. Bueno, mientras vos estás con tu cafecito caliente, te decimos que la temperatura en Buenos Aires es de 17 grados 7 décimos y la máxima pronosticada para hoy es de 19, o sea, falta muy poquito para alcanzarla. ¿Y tú te diste? ¿Se siente el frío o no se siente el frío? No se siente. ¿No? No, no se siente el frío hoy. Porque 17 grados es fresquito. Sí, pero no se siente para nada. ¿Por qué? Porque hay mucha humedad. Hay mucha humedad, llega aproximadamente al 83%. Y llueve, mi gordo. Y llueve durante todo el día, hay probabilidad de lluvias durante todo el día, va a haber algunos mejoramientos, pero llueve hasta mañana a la mañana. Qué fastidio, a mí se me rompió el panagua. No, 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 pero me traje el piloto. Claro, pero te mojas el pelo igual. Que hablábamos, bueno, pero no importa, pero por lo menos la ropa no se me humedece con el agua de lluvia, porque después agarra un olor como feo. Ahí está. Sí. Estábamos hablando esta mañana de... Igual a esa la tenés que tirar, está apolillada, ya te dije. No, este es de Ori. Es así. Este es de Ori. Es así. Yo no puedo entender cómo hay chicas que pagan fortunas por pantalones que están todos rotos. Ahí está, a ver. Y por pantalones. Y remeras todas. Mi abuela, ¿te llega a ver esa remera? Te la tira a la basura. Te la hace sacar. Te la hace sacar. Te la tira a la basura. Te la hace sacar. Es como el calzón con el elástico estirado. A la basura. Bueno, mi gente, en esta hora, mírate. Es como el calzón. Es como el calzón. No, no, no. No, no. No, no. No, no. En deptodechampions.com, cargar el código de tu Heineken y contestá las preguntas de la Champions. Cuantos más códigos cargas, más chances tenés de ganar. Beber con moderación. Prohibida su venta a menores de 18 años. Señor Pucci. Sí, señor. Enorme jornada de Champions. Ayer, seguramente... Ahora es nuestra. Teo, reconta a Teo. Dice que se compró una camioneta usada una vez recién. Y para festejar, le llevó a toda la familia para la costanera de Corrientes. Fueron todos a comer. Y los bajó a todos, ahí delante de las parrillas. Y empezó a dar vueltas buscando un lugar para estacionar. Y daba vueltas, daba vueltas. Veinte minutos dando vueltas y no encontraba en ningún lugar. Y ya estaba, se estaba desesperando. Y en esa desesperación, vos sabés que esto cuenta Evaristo. Él no podía creer lo que estaba viendo. Dice que desesperado el padre levantó la vista. Le hago acordar que es recontra a Teo el tipo, viste. No cree en nada. Se cambió el nombre y todo por culpa de eso. De la desesperación que le agarró. Dice que levantó la vista al cielo. Abrió el vidrio, viste. Y salió medio cuerpo afuera, sacó. Y dijo, Señor, si me encuentras un lugarcito para estacionar en cinco minutos, te prometo ir caminando ahí, tatí, todos los 16 de julio. Voy a celebrar la Pascua. Voy a ir todos los domingos a misa. Voy a ser un buen cristiano. Y voy a volver a usar el nombre Jesús. Hasta voy a dar limón a los pobres, le dijo. Vos sabés que milagrosamente, en ese instante, se abrió así un lugarcito delante de él para que pueda estacionar. Pero fue como un milagro. Y vos sabés que emocionado, miró al cielo el padre ateo que tiene varito y sacó medio cuerpo otra vez y le dijo, oh, Señor, Señor, no busques más que acabo de encontrar un lugar yo solito nomás. Todo el humor con tu padre. En este video, te mostraré cómo download los videos de YouTube.